Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un especialista en asuntos de seguridad y, bueno, conocedor también de las relaciones México-Estados Unidos. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? A tus órdenes. Maestro, pues acabamos de ver hace unos días la primera reunión entre los presidentes de Estados Unidos y México, una reunión que algunos han calificado como una gran carpa. No se trataron los temas fundamentales de la sociedad, sino el interés de los propios mandatarios, quienes están metidos, al parecer, en un tema electoral. Una primera aproximación a este encuentro, maestro Lara. Bueno, pues esta reunión coincido, creo que fue una reunión para la foto. Quizá una de las fotos más caras de la historia, por lo que tuvo que significar en desplazamiento y en cuestiones logísticas y en el esfuerzo de los equipos de ambos gobiernos para eso, para una imagen que ya está siendo utilizada con temas o con propósitos meramente electorales. Lo cual contrasta con la gran necesidad de abordar por parte de los países lo que es una agenda muy compleja, en donde había enormes expectativas de avance, de pormenores, de discusiones, de franqueza. Yo creo que en algún sentido, Ricardo, perdón que te lo diga, en estos sentidos, así es la diplomacia, pero también es una reunión que tuvo una carga de hipocresía. Porque, y obviamente es entendible que para las cámaras así tendría que ser, así ha sido toda la vida la historia de las relaciones diplomáticas de todos los estados, pero tras las puertas de los lugares en donde se reúnen, pues definitivamente tiene que haber una disposición al diálogo franco y honesto y cándido para poder avanzar en lo que es una circunstancia de apremio enorme de nuestros dos países en una agenda muy compleja de muchos temas, es una agenda muy cargada de temas y en un contexto de pandemia. Entonces, el resultado fue simbólico y efectivamente utilizado por ambas partes, por los dos presidentes que no ocultan de ninguna manera su inclinación a seguir en campaña y desde luego el presidente Trump ya abiertamente en campaña. A ver, vamos a ver, habló usted de la agenda, maestro Lara, el tema de la violencia, la inseguridad y las armas. Me parece que ese es uno de los primeros y probablemente el tema después de los migrantes más importante. ¿Qué hay con el tema de la seguridad, la violencia y las armas? Es un tema que ambos países nos golpea de una manera muy, muy importante. La enorme violencia que no solamente no disminuye en nuestro país, sino que cada día se incrementa más, cada día se alcanzan registros históricos de homicidios y de ejecuciones, multiejecuciones en distintos puntos de la geografía del país y en la contraparte pues existe el problema acucioso del tráfico de droga. Ahora esta nueva línea de negocio multimillonario que es el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos que a ellos les ha significado y les significa la muerte de entre 50 y 60 mil norteamericanos por año adicionales al problema que ya tenían acumulados y que, por ejemplo, el presidente Trump en otras ocasiones ha sido muy enfático en culpar y en responsabilizar a los cárteles de la droga mexicanos de este problema. Entonces tenemos en ambos lados de la frontera este tipo de temas de la agenda de seguridad que es primordial y que es de primera línea y que no vimos un solo pronunciamiento. ¿Por qué no hubo ningún pronunciamiento, ninguna atención a este complejo tema? Pues a reserva de que los equipos técnicos, de que los gabinetes de seguridad eventualmente puedan avanzar, era muy importante que los presidentes se pronunciaran. El gran público no necesita pormenores ni explicaciones profusas, simple y sencillamente que se dé cuenta a la opinión pública que se está trabajando con sentido, con visión de largo plazo y con una, digamos, agenda compartida. Yo hubiese esperado, Ricardo, que hubiese habido así como un tibio pronunciamiento sobre los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, que hubiese habido un pronunciamiento como lo ha habido en otros momentos con otros presidentes, a propósito del tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, que cada año se calcula entre 100 y 200 mil armas. Y lo vimos hace tres semanas en el atentado de Omar García Harfuch, en donde vimos armas nuevecitas que habían ingresado recientemente, armas de alto calibre, de alto poder, armas de asalto que habían sido recientemente ingresadas. Casi, casi les faltaba nada más tener ahí la envoltura. Y que no se dijo nada de este tráfico inmenso y que yo, por más que he estudiado el asunto, por más que he analizado el asunto durante muchos años, no veo otra solución más que reinstalar la ley Clinton que prohíbe la venta de armas de esta naturaleza en las tiendas de armas de los Estados Unidos. Pero ni por asomo lo dijo el presidente Obrador. Me parece que eso, pues de alguna manera deja vacíos y genera ciertas insatisfacciones muy justificadas de parte de grupos de la sociedad que querían que estos temas se toquen. Esperemos que en la agenda, digamos, de segundo nivel, pues se pueda avanzar. Pero los mensajes políticos, tú lo sabes, son muy importantes. En un minuto, ¿qué pasa con los migrantes? Literalmente los ignoró el presidente mexicano. Bueno, pues ya es claro que lo único que el presidente tiene interés sobre los migrantes pues son las remesas. Y además no es mérito del gobierno el hecho de que puedan estar subiendo los niveles de remesas. Al contrario, hay otro tipo de fenómenos que lo explican. Pero no hubo esta solidaridad que, por cierto, fue utilizada como una bandera de campaña de López Obrador durante tantos años. Ahora vemos que esas viejas banderas, esas viejas consignas de campaña, pues ya le estorban al presidente. Y bueno, pues eso también tiene que ser un aprendizaje para aquilatar las propuestas y la acción de gobierno de este presidente. Si nos permite, maestro, vamos a una pausa. La suya, tenemos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!